Amados los televidentes del canal JM Televisión, nos encontramos en la mítica Plaza Alfonso López, la ciudad de Valledupar, en la cual se estará llevando a cabo el próximo miércoles 27 de abril la reina de inauguración de la versión 55 del Festival de la Leyenda Vallenata. Desde ya la gran invitación a todos, a todos los visitantes a esta bella ciudad, a disfrutar de la inauguración que se llevará a cabo aquí el día miércoles 27, la cual tendrá invitados especiales desde el Ministerio, tendrán los concejales, tendrán los senadores, muchos, muchos de las relaciones políticas, la parte empresarial, el folclor, el gente del común, todos vendrán aquí a esta plaza porque siempre se hace la celebración en el Parque de la Leyenda Vallenata, en esta oportunidad se va a llevar a cabo aquí, en la Plaza Alfonso López. Es la cordial invitación que damos a todos. Recordarles que es la versión número 55 y que es rey de reyes, se estará eligiendo entonces, a un nuevo rey de reyes, todos los que ya han sido reyes, que han sido calificados en esta tarima y ahí en el Parque de la Leyenda Vallenata tendrán la oportunidad, obviamente previo a inscripción, de participar y hacerse merecedor a la gran corona, rey de reyes, la versión 55, en homenaje a Jorge Oñate González. Es la nota que registramos aquí de la Plaza Alfonso López para Noticias JM, Juan Alberto España.